Y vamos a recordar un momento que fue realmente increíble, fue estremecedor en donde los chefs recuerdan los platillos de su infancia. Ay, fue un momento increíble. Es que poco, como que poco revelan o poco se dejan conocer como de lo que originó que ellos se convirtieran en chefs. Nos dimos cuenta pues que... O sea, Daniel, por ejemplo, cuando tuvo que escoger entre los tres platillos, ay, eso estuvo increíble. Ay, qué lindo. Sí, cuando lo llevaron a elegir los tres platillos. Pero qué lindo también ver este otro lado de los chefs, ¿no? Ver como cuáles fueron los que lo marcaron, como dice Tania. El chef Benito sigue igualito. Sí, es igualito. El que sí cambió fue el chef Adrián. Oye, pues vamos a verlo. Máximo estos chamacos. Sí, además. Pero que es cierto es que hay platos que te llevan a recordar, obviamente, unos tiempos, pues muy lejanos de nuestras vidas, pero que siempre nos traen ese sabor de boca. Mira, rojo la lechuela. Sí. Es el efecto ratatouille. No, mi hijo de la... Alguien está cocinando mole de ella, me acuerdo de mi mamá. Ay, mi mamá hacía el mole de ella. Ay, es muy rico. Sí, yo con los panuchos. Sí. Que eran los que me van a hacer en mi cumpleaños. Yo tengo hambre. Oye, y hablando de hambre, vamos a recordar este momento en donde llegaron todos los chicos por primera vez al mercadito. Híjole, fue todo un desastre. La verdad, tiraban las cosas, corrían por todos lados. La madre de Flor ya no sabía ni cómo poner orden. Es que hay tantas cosas que a lo mejor ellos ni han visto o quieren explorar o experimentar y obviamente pues te vuelves loco. Es como una juguetería. Pero antes la verdad que muy rifada porque les decía, allá está el comino, que allá está el pan, que allá está... No, les... Para ahorrarles tiempo. Les trataba de dar orden dentro de ese caos. Por eso sí que literal, como el dicho, como chango en frutería. Es que me como, que me como. Vamos a ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero me encanta a Anet Michelle que está así como, cinco allá, cuatro, como tratando de aguantarse porque sí quieres que agarren todos los niños. Es que imagínate que también ella es mamá, tú lo debes de comprender, que nos quieres ayudar. Exacto, por supuesto que sí. Pero además me da muchísima risa porque yo creo que yo el laurel lo descubrí hace poco. Y de pronto ves a Melanie que dice, yo no sabía dónde encontrar el laurel. ¿Eso es serio? O sea... Y qué tal lo que dice María, qué interesante. Dice, de frasquito nuevo, de frasquito sabe muy raro. Porque ella imagínate esto. Estar en la sierra, tiene todo cercano, tiene todo muchísimo más fresco, debe estar muy rico. Sí, es increíble. Pero bueno, llegamos al momento de la verdad. Este es el momento de las calificaciones. ¿Cuáles fueron los platillos de 10 y cuáles son los que pasaron de panzas? De panzas, sí. Solo máximo. Oigan, no se lo pierdan todos los domingos y también les recordamos que los sábados a las 6, 15 de la tarde será la repetición de Masterchef Junior para que los más pequeños de casa puedan verlo y no se nos queden dormidos. Y otro anuncio. Pero atención a la gente de Jalapa, no se pueden perder el casting. Si quieren convertirse en la segunda generación de Masterchef, pues vayan al casting. Sí, que se ve en las redes sociales también los demás sedes para que puedan participar. Y mañana tenemos a la adorable de Mónica Castañeda que nos viene a decir todos los detalles. Y recuerden que le dejé una tarea, vamos a ver si nos la he investido. Y mañana más de Masterchef Junior.